Buenos días, ¿cómo estás? Jesús Antonio Juguera. A ver, ¿cómo es el pronóstico de lluvias ya que anda tan de moda el tema del agua? Pues traigo aquí dos plazos, el de corto plazo y el de largo plazo. El de corto plazo es que las lluvias iban a disminuir bastante esta semana. Tenemos una ligera posibilidad de lluvia ahora para esta tarde, pero es como un 20%, porque todas las tormentas ahorita ya no están logrando llegar activas aquí a Hermosillo. Esa ausencia de lluvias de esta semana va a provocar que las temperaturas otra vez vuelvan a los 40, 41 grados. Pero a diferencia de lo que tuvimos en junio, este calor será muchísimo más húmedo y por lo menos la sensación térmica va a estar en los 46 a 48 grados. Las temperaturas van a empezar a descender un poquito este fin de semana por un incremento de hielos nublados porque va a empezar a regresar otra vez la humedad aquí al centro del estado. Así que pudiéramos tener algunas lluvias ahí entre el domingo y el lunes, empezando a partir de este sábado, pero se concentra más el domingo y lunes. En caso de que no tengamos alguna lluvia, que es alrededor de un 60% la posibilidad de lluvia este fin de semana, pudiéramos tener una ola de calor el próximo lunes, martes, miércoles con valores de hasta temperaturas de 43 grados en caso de no tener lluvias significativas este fin de semana y la sensación térmica se nos pudiera elevar hasta los 52 grados. Este escenario tiene alrededor de un 40% de posibilidad de ocurrir en caso de que no ocurra la lluvia. En cuanto al mes de julio, ¿cómo lo traemos ahorita? Tenemos un acumulado promedio de 60 milímetros, el promedio total del mes anda en 85 milímetros y estoy esperando que cerremos este mes por lo menos con unos 100 milímetros, que es más o menos un 15-20% arriba de lo normal y me pudiera estar quedando corto en cuanto a ese acumulado total. Respecto a agosto, ahí las condiciones de lluvia se van a recuperar bastante. Tengo esperado un 40% de lluvia más por arriba de lo normal. La mayor cantidad de lluvia va a caer entre los días 9 y 19 de agosto. Esta anomalía se concentra más en el norte del estado, así que pudiéramos tener eventos más extremos ahí en el área de Nogales. Las temperaturas por lo mismo, por este exceso de lluvia, van a estar por abajo de lo normal. No va a ser un agosto tan extremo en cuanto a calor. Y respecto al mes de septiembre, la anomalía de lluvia desciendo ligeramente, pero aún seguimos por arriba de lo normal con un 20%, e igual las temperaturas van a seguir ligeramente por debajo de lo normal por este excedente de lluvia. Perfecto, entonces hay que prepararnos. ¿Por qué? ¿Todavía le queda esto? Así es. ¿Hasta cuándo? Entonces todo este periodo de... No más para hacer el corte. Este periodo de pocas lluvias se va a mantener por lo menos hasta el fin de semana, de ahí en adelante otra vez volvemos con las lluvias frecuentes, ¿no? Hasta, me refiero, hasta mediados de agosto. Con este excedente de lluvia yo creo que nos vamos a ir hasta el invierno, ¿no? ¿A poco? Así es. ¿Ah, vienen buenas lluvias? Vienen bastante buenas lluvias, ahí por la cuestión del fenómeno del niño. A ver, eso es un dato duro muy importante que estás dando. Entonces, todo el periodo va a estar lloviendo con cada que en el moncillo frecuentemente. El lapso de que cada semana, por ejemplo, como... Vamos a... En promedio sí vamos a tener por lo menos dos a tres eventos de lluvia por semana, ¿no? ¿Por semana? Así es. ¿De aquí a invierno? En invierno sí cambia el tipo de lluvia a partir de la mitad de octubre. Sí, ya son... De la mitad de octubre en adelante ya son lluvias por frentes fríos, ¿no? Ok. Entonces, de aquí a agosto, septiembre, los periodos van a ser de tres a lluvias por semana. Así es. Ah, güey, es un buen pronóstico. Y ya en invierno, pues, ya el acumulado de lluvia mensual, pues, desciende a los 30, 20 milímetros. Ahí pudiéramos tener a lo mejor un 20%, que serían 35, 40 milímetros. Excelente. Que no es tan alto, pero pues ya es más de lo normal, ¿no? Excelente, buen comentario, buen pronóstico que acabas de hacer, ¿eh? ¿Algo más, clima? Sí, todo. Perfecto. Ahí está, climaillo, todo un experto como siempre aquí apoyándonos en el... ¡Los lagos! Estar en el lugar adecuado en el momento...